El gobierno español es el que peor ha gestionado toda la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, tanto en materia sanitaria como económica. Respecto al Producto Interior Bruto, la caída trimestral en España ha sido de un 18,5%. Respecto al paro, sin contarlo certe, España tiene un desempleo del 15,6%. Si los contabilizásemos, llegaríamos al 40%, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 7,1%. Ayer, los servicios públicos de empleo nos dieron el dato del paro registrado en julio. El desempleo se redujo en 89.000 personas y el número de cotizantes a la Seguridad Social creció en 161.000 personas. Sin embargo, no es un dato para el optimismo, porque si nos fijamos en este cuadro, vemos que del 12 de marzo al 30 de abril se perdieron más de 900.000 afiliados y del 1 de mayo al 31 de julio se produce la subida de 277.000. Pero en la tercera columna vemos la diferencia. Seguimos teniendo un saldo negativo de 670.000 personas. Pero la mala gestión económica no supuso una buena gestión sanitaria. Como vemos en el mapa, en azul más oscuro se presentan las zonas con mayor mortalidad y España es el país más afectado. Fran.